Este mural nos recuerda el valor de vivir en los barrios y pedanías de Lorca. He descrito como una ventana que nos invita a mirar hacia los barrios altos de Lorca. Está representado las dos generaciones, el padre que sería el presente, que es el padre que podemos ver en la imagen, con la niña en los hombros que sería el futuro. Es el último realizado por su autor Iván Molina, donde ha querido reflejar la vida del barrio de San Pedro. Las casas que aparecen en su gran mayoría son casas reales. La idea y el objetivo de este mural es fortalecer la identidad de barrio. Hasta la fecha es el más grande de los que ha realizado. Mide 17 y pico por 9 y pico de alto. Diversas pedanías de Lorca disfrutan de murales del mismo autor, donde queda reflejada esa vida cada vez más abandonada. Según qué pedanías, porque hay algunas que incluso ni el agua le llega bien, ni los internet. Trabajo, sea de la manera que sea, empresas, agricultura, lo que sea, pero trabajo. Y así vendría más gente a trabajar y la gente joven se buscaría aquí un futuro. Con estos trazos resaltan la vida de esos habitantes de toda la vida y visibiliza esa despoblación. Crear algo que tenga una sensación de agradable estar allí. Es un atractivo más, ¿no? Para que la gente vaya. Entonces lo reciben muy bien. Familias, vida y naturaleza plasmadas para siempre recordándonos de dónde venimos.